Caminando por el parque de la mano con mi amor Caminando por el parque de la mano con mi amor Me encontré un pajarillo que cantaba una canción Me encontré un pajarillo que cantaba una canción En su canto transmitía la alegría y el amor En su canto transmitía la alegría y el amor Y en sus ojos reflejaba la ternura y la pasión Y en sus ojos reflejaba la ternura y la pasión Canta, canta pajarillo y no dejes de cantar Canta, canta pajarillo y no dejes de cantar Que nosotros caminando escuchamos tú cantar Que nosotros caminando escuchamos tú cantar Pajarillo, pajarillo no te vayas por favor Pajarillo, pajarillo no te vayas por favor Quiero que sigas cantando pa' que alegres a mi amor Quiero que sigas cantando y alegres a mi corazón Música 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 Música